Profesores de Reddit, ¿alguna vez han tenido un alumno al que odiaran de verdad? Es muy difícil odiar a un niño porque puedes ver que está herido o enfadado. Dicho esto, me permito odiar a un chico que miente para meterme en problemas. Una chica le dijo a su madre que había visto Norpo en mi clase. Si no hubiera llamado primero a su madre y notificado a mi informático, podría haberme fastidiado. Puede haber sido un grito de ayuda de una chica que necesita atención, pero ahora odio a esa chica. Tuve una situación similar. Una chica obsesionada con las notas y yo nos metimos en una discusión por una coma. Ella me miró con esos ojos fríos y muertos y dijo, voy a hacer que le despidan. Al día siguiente, su madre vino a decirle al director que yo había mirado demasiado a mis alumnas y me había acercado demasiado a ellas. El director me creyó y me aconsejó que tuviera mucho cuidado con ella. El año pasado volvió a nuestra escuela para intentar hacer sus prácticas. Sin embargo, hubo una oposición tan intensa por parte del personal que nunca se produjo. Casi todos los profesores que la habían tenido se opusieron con virulencia. Mi hermano cuenta esta historia. Es profesor de matemáticas y un día puso a su clase a trabajar en problemas en clase. Una vez terminados, se podía hacer otro trabajo en silencio. Una de sus alumnas, una chica negra que se trasladó desde la escuela pública de la ciudad, estaba siendo odiosamente ruidosa. Mi hermano la reprendió. Al día siguiente, ella se le acercó y le dijo, señor, no le estoy llamando racista, pero ayer usted solo me gritó a mí y no a ninguno de los niños blancos. No hace falta decir que mi hermano la odia. Todavía soy un profesor bastante nuevo, así que no he tenido ningún alumno al que reprimente haya odiado, pero he tenido unos cuantos alumnos a los que claramente no les importa, pero que siguen intentando dificultar mi trabajo arrastrando las discusiones, enviando correos electrónicos y reuniéndose conmigo para pedir estúpidas excepciones a cosas que les daba pereza hacer. O simplemente plagiando, que es mi desencadenante número uno de puto odio puro hacia un alumno. Si no te importa una mierda, por favor, ve hasta el final con ello. No dejes de hacer el trabajo, tengas una mala actitud y luego des la vuelta y actúes como si te debiera una buena calificación de todos modos. Yo doy las notas que mis alumnos se merecen, sean buenas o malas. Es simplemente frustrante tener que pelear con ellos cuando es 100% su culpa. No. Por suerte. He estado enseñando durante unos 13 años. He tenido algunos que me disgustaban seriamente, incluyendo un niño mimado que intentó apuñalar a una niña en el ojo con un lápiz de madera. Le dio en el puente de la nariz. Lo denuncié al director y se lo tomaron muy en serio. La madre lo sacó del colegio poco después porque nos vamos a vivir a Australia. Espero que los niños australianos le hayan enseñado a ser un chico más amable. Se apuñalan con cuchillos, no con lápices. Si llegas a la graduación de la escuela secundaria y no has sido asesinado por uno de tus compañeros o por la vida salvaje, te asignan un sombrero de cocodrilo tndi, un látigo y un machete, y te envían a trabajar. Profesor australiano aquí. Me ha hecho gracia, ya que en mi instituto, cuando yo era estudiante, todos llevaban cuchillos, aunque rara vez para apuñalarse entre ellos. No soy profesor, sino el informático de la escuela. Recientemente hemos pasado a un entorno uno a uno, en el que cada niño tiene su propio portátil comprado por la escuela. Tengo la poco envidiable tarea de asegurarme de que los alumnos no se saquen fotos desnudos con las cámaras web y las guarden en la propiedad de la escuela. Lo hacen. Mucho. Cuando se les pilla, el alumno suele ser expulsado durante el resto del curso. Un chico, de decimoprimer grado, fue encontrado con fotos de desnudos guardadas en su portátil de seis chicas diferentes de la escuela, todas menores de 16 años. Todas las chicas fueron expulsadas ya que las fotos enviadas se encontraron también en sus portátiles. El chico fue suspendido por una semana. No odio a ese chico, pero no tiene ni idea de que básicamente ha arruinado el futuro previsible de seis chicas. Sí, fueron tontas al enviar las fotos, pero él fue extremadamente manipulador al conseguirlas y no le importa lo que pasó. Intenté como un demonio averiguar si se las había enviado a alguien más, pero a falta de registrar sus claves y entrar en su correo electrónico, no lo conseguí. En una ciudad pequeña como en la que vivo y trabajo, el estigma de algo así permanece durante mucho tiempo. En realidad, en casos como este la escuela no tiene opción. Básicamente, las fotos de menores desnudos son pornografía infantil, cuya creación, distribución o posesión es un delito grave en la mayor parte del mundo civilizado. Las chicas tomaron esas fotos, lo cual es creación de norpografía infantil, y luego enviaron esas fotos a ese chico. Según la ley, cada una de esas chicas era culpable del delito federal de creación, distribución y posesión de norpografía infantil, mientras que el chico simplemente la poseía. Debido a la redacción específica de estas leyes, incluso si estas chicas se hubieran hecho fotos a sí mismas y no hubieran hecho nada con ellas, podrían ser declaradas culpables de creación y posesión de norpografía infantil. Debido a que el PC estaba en el sistema de la escuela, ésta tenía que actuar de acuerdo con las leyes de mandato federal, y debido a la naturaleza de la norpografía infantil, las escuelas y otras instalaciones que trabajan con niños tienden a errar en el lado de escandalizarse, por así decirlo, y castigarlos tanto como puedan. Si no hubieran actuado, habría habido una posibilidad real que el periódico local publicara un titular diciendo que la escuela encontró norpo infantil en su propiedad y no hizo nada al respecto. ¿No vivimos en tiempos divertidos? He estado enseñando durante 12 años. Es difícil odiar a un niño. He tenido algunos difíciles. Tuve un niño de 4 años que intentaba sacarle los ojos a los otros niños. No es broma, intentaba meter sus pulgares en las cuencas de los ojos de los niños. Pero, fue adoptado y su madre biológica lo mantuvo atado en un asiento de coche durante los primeros 2 años de su vida y nunca lo dejó salir. No duró mucho en la escuela. No lo odiaba, solo me sentía mal por él. He tenido alumnos que interrumpen la clase todo el tiempo. Solo piden a gritos que se les preste atención y, si se les habla lo suficiente, por lo general se puede llegar a ellos. No siempre, he visto a algunos niños a los que he dado clase con 8 años y ahora con 18, y en general siguen mal. Simplemente crecen y son malos padres. Mimar a los niños hace eso. Les hace ser perezosos y estar absortos en sí mismos. Estos niños también suelen ser criados por una niñera, no por sus padres. Estos son los niños que odio. Odio, es una palabra muy fuerte. Me gustaría poder llegar a ellos y hacerles saber que tener grandes cantidades de dinero y unos padres que se pliegan a todo lo que quieres no les va a ayudar a ser mejores seres humanos en la vida. A los niños les encanta que les den trabajos que les hagan sentirse importantes. Pregúntale a un niño de 4 años si puede abrirte la puerta para ayudarte o simplemente ser educado. Por lo general, se sienten como un superhéroe. Mi hijo, que ni siquiera tiene 2 años, se estremece cuando nos ayuda a cargar los platos en el lavavajillas o se pasea por la casa intentando ayudar a barrer. Los niños quieren ayudar y ser adultos. Si les recompensas con un buen trabajo, te querrán por ello. No hace falta que les des dinero o juguetes por hacer las tareas, simplemente demuestrales que reprimente significa algo para ti. Este es un post excelente. A los niños les encanta que los trates como adultos. No es que sean una especie diferente y rara, solo son personas inexpertas. Cada vez que tengo un estudiante difícil, se convierten en mi ayudante. ¿Papeles para repartir? ¿Proyectos que recoger? ¿Necesitas que te lleven algo a la oficina? Pídele al alborotador. La verdad es que todavía no me ha salido el tiro por la culata, aunque soy muy consciente de que se podrían aprovechar. Yo era asistente del profesor en la universidad, por lo que no es lo mismo, pero qué diablos. Lo que pasa con la mayoría de los asistentes es que queremos que lo hagas bien, y es frustrante cuando alguien nunca aparece o hace su trabajo a medias, pero si no vienen a quejarse, eh, ¿a quién le importa? Este chico era diferente. Hizo cero de cinco trabajos en casa, 10% de la nota, cero de cinco proyectos, 25% de la nota, no hizo el repaso que suponía el 5% de la nota, solo hizo uno de los tres exámenes, cada uno el 20% de la nota, obtuvo la nota más baja de la clase en el único examen que hizo. Entonces fue a quejarse al decano de que la clase era demasiado dura, y que los asistentes le estaban jodiendo injustamente porque no nos gustaba. Lo que hizo que los profesores de apoyo tuviéramos que revisar lo que había hecho para asegurarnos de que no había nada inapropiado, aunque como nunca vino a clase ni a las horas de oficina, fue fácil señalar que no había mucho que pudiéramos hacer. Yo solía enseñar teatro en campamentos de verano. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, yo era una, ayudante, básicamente un consejero que ayudaba al profesor principal a manejar a los niños, participar en las actividades, etc. Mi novio y yo ayudábamos a diferentes grupos, pero almorzábamos al mismo tiempo. Un día, durante nuestra pausa para comer, él y yo estábamos en un pasillo que corría a lo largo del teatro. Yo estaba tocando un piano vertical que había allí detrás y él estaba de pie en el borde, apoyado en él, hablando, pasando el rato, matando el tiempo. Uno de los niños de la guardería pasó por el pasillo y nos vio desde la puerta a unos 10 metros de distancia. Nos miró y gritó, oh, oh, Miss Jessie, Mister, Chico, se están besando, oh, oh, oh. ¿Nos reímos porque, what the fuck? Estábamos a por lo menos dos pies de distancia el uno del otro, no lo suficientemente cerca para cualquier contacto físico, excepto, como, patadas, y el chico podía ver eso claramente. Unos minutos más tarde, la directora del campamento me apartó. Me dio un sermón sobre cómo entiende el amor juvenil, y ella todavía tiene esos mismos sentimientos adolescentes por su marido, pero no podemos actuar así en el trabajo y tenemos que actuar como adultos cuando estamos allí. Fue todo lo amable que pudo ser al respecto. No puedo culparla. Cuando un niño de 6 años dice que vio a dos jóvenes de 16 años besándose en un pasillo oscuro, ¿quién supondría que está mintiendo? Era un niño y no se dio cuenta de las consecuencias de sus actos. Pero casi me despiden porque pensaba que estaba siendo gracioso. Así que ese chico realmente no me gustaba. ¿Has sido el alumno al que el profesor odia o has tenido un alumno al que odies? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Gracias.